Ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Son las seis de la mañana y suena el despertador Se prepara, se dirige directo al salón A ver a su niño Abrió la puerta y él se levantó Y la riña comentó Que todo lo que le robó y no devolvió Ella dijo hasta aquí no Ayúdame, ayúdame Que mi niño se está matando Ayúdame, ayúdame Que mi niño no está escuchando Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Que mi niño no está escuchando Ayúdame, ayúdame Que mi niño se está matando Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame se está matando, ayúdale, 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 ayúdale. Cuando quiere ir a su casa, un nido de problemas, está en la calle con cualquiera, sola le come la pena, no quería verlo, el ojo se puso a una venda, con catorce labios le hizo un hombre por la fuerza, lloraba solo, pues no ve llora otra vez a su vieja, angustia, ansiedad y lagrimas negras, su hermano donde está, otra noche que no llega, su cuarto cartera robada y resto la tarjeta, cabeza loca, loca, loquita cabeza, no me lo hagas más, si me quiere no hagas que me muera, su hermano, su pila, su héroe, su fuerza, si me fallas tú, dime entonces que me quedas, las seis de la mañana, el móvil le suena, baja a buscar a tu hermano y hasta esta vez con este mano, como que pasa, suela tanta donde te vas, mamá no puedo más, te he estado esto con la reina, mírame a los ojos, dime que esto no es verdad, mamá no puedo más, te he estado esto con la reina, una familia destrozada, en la puerta una maleta, ayúdale, ayúdame, solo una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!